¡Cirro! Un año más en la COVID-19 de Teletón, disfrutando con todos los amigos. Vinimos con la familia completa, a mí me tocó venir a la fila, la familia ya está buscando lugar. Nosotros vinimos del Chaco de Puerto Olimpo, casi 14 horas de viaje para la colmidona de Teletón, como vemos que es muy lindo. Estamos probando un poco de todo, ya probamos un batiburrillo, ahora estamos viendo nuestro honor, estamos buscando un asadito. Estoy viviendo de San Lorenzo. Acá el compañero viene de la ciudad de Pilar. La causa va leve y me estoy llevando esto un poco. Vinimos en familia a compartir acá para aportar nuestro pequeño granito de arena. El día hermoso que nos tocó para colaborar entre todos, ayudar a Teletón. Nos encanta estar un año más acá, con nuestras cacas, nuestros voluntarios, un entusiasmo único. Lo que es todo para una buena causa y más todavía para la nueva sede que va a estar en Paraguay. Estoy poniendo la famosa, el famoso guiso carretero, riquísimo está. Esto es solidaridad, que la gente venga, responda de esta manera al llamado de Teletón. Es un ejemplo de solidaridad. Aquí los compañeros de Gingo, animales, estamos y decimos sí. Yo me pedí chupir de pescado, los otros se sirvieron asado y una variedad de cosas. Ahora llevo los postres. Un mundo de gente, es increíble. Como siempre, como todos los años, todo el mundo colaborando, me parece que es lo menos que podemos hacer. Más allá de compartir manjares, más allá de compartir los platos, se trata de colaborar y de creer en Teletón. Estamos muy contentos en la Comilona número 30 por el hecho de poder compartir con la ciudadanía y esperamos realmente que en poco tiempo más esta experiencia pueda repetirse y replicarse también en otros puntos del país. Gracias, gracias a vos por una vez más hacer posible que la Comilona de Teletón sea todo un éxito. Yo me morfé todo lo que había, barriguita recontra llena. Barriguita llena, corazón contento, nos esperamos con mucho amor. Barriguita llena, corazón contento, de la Comilona de Teletón.